Bendiciones. Mi nombre es la pastora Wanda Rolón y quiero hacer este anuncio importante para los días que estamos viviendo a nombre de la cadena CTN Internacional, a nombre del Ministerio Internacional de Hacienda Antigua. Como presidente y como apóstol de Jesucristo, quiero darle las gracias primeramente a la Cámara de Representantes y esperanzada que el Senado de igual manera pueda levantarse en contra del veto o por encima del veto del señor gobernador, porque entendemos que el proyecto 950 y el 1018 de libertad religiosa y de que se regule el aborto son necesarios. Quizás muchos piensan que eso ya está contemplado en las leyes que están establecidas en nuestro país y en los Estados Unidos de América, en cuya nación pertenecemos como territorio. Pero es bueno que usted se informe bien y permítame, dentro de mi conocimiento, yo impartirle a usted el proyecto 1018 que protege la libertad religiosa de cada cual, protege al musulmán cuando algo pueda ir en contra de sus principios, escuche bien, de su creencia y nadie puede obligarlo a ir por encima de su fe. Protege al judío, lo protege de que no tenga que hacer algo dentro de las labores, del trabajo, tanto en el gobierno como en la empresa privada, algo que él no pueda hacer por convicción, porque él tenga esas convicciones. Protege al ateo que no quiere hacerlo porque no cree en nada, protege al cristiano. En fin, no es una ley. El proyecto 1018, como han querido hacer ver muchos, no es solamente para salvaguardar a los cristianos cuando no quieran ejercer alguna función que entienda que vaya en contra de sus valores. No es así. Los protege a todos. Así es que me parece muy justo que se apruebe el 1018, como lo hizo la Cámara de Representantes y el proyecto 950, que todo lo que busca es que una menor de 18 años sea orientada antes de hacerse un aborto y que sus padres o tutor, uno de ellos al menos, tenga el conocimiento y pueda acompañarlo. Si de los padres estar en total desacuerdo a esta elección de la niña, siempre hay una opción de ir al tribunal y hacer los procesos debido a la ley. Sin embargo, hemos oído tantos absurdos, tantas cosas que lo que nos causan es profundo dolor al ver la gente hablando y repitiendo cosas sin tener el conocimiento. Me hago responsable de estas palabras y yo le pido a Dios y al pueblo de Puerto Rico y otras naciones que me están viendo. Oren, porque la vida de los niños es bien importante. Yo no estoy a favor del aborto en ningún tipo de manifestación. Sin embargo, la ley así lo aprueba. Dentro de todos los males que hay, pues estamos buscando una manera que esa juventud sea orientada y que luego dentro de su edad, que son tan jóvenes, puedan tomar decisiones junto con aquellos que son responsables hasta los 21 años de ese menor. Ayúdanos a proclamar esta verdad y llame a su legislador, llame a su senador, déjela saber que apoye estos proyectos porque nos conviene a todos. No son proyectos religiosos porque nosotros entendemos que el gobierno es secular, pero está llamado a protegernos a todos. Así que Dios le bendiga y hacia adelante en el Señor.